Y aquí está, tu grupo, grupo, velado, un marido. Y aquí está, tu grupo, grupo, velado, un marido. Y aquí está, tu grupo, grupo, velado, un marido. Y aquí está, tu grupo, grupo, velado, un marido. Y mi vaso está vacío, como mi corazón. Así se ha quedado, desde que te fuiste. Rubén Tantaruna, esta es tu obra. Si la botella hablara, te diría cuántas noches te lloré, pronunciando tu nombre. Recordando tus besos, extrañando caricias, y tus besos del ayer. Si la botella hablara, te diría cuántas noches te busqué, pronunciando tu nombre. Recordando tus besos, extrañando caricias, y tus besos del ayer. Amor, bella, la confidente de mi vida. Aquí le cuento mis penas, aquí le cuento mis penas, y mi soledad. Cerveza, su espuma me responde. Ya no llores más por ella, que no volverá. Y mi vaso está vacío, como mi corazón. Y así se ha quedado, desde que te fuiste. ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¿Y qué dice Chetky y la linda gente de la Nueva Florida? ¡Y copas con cariño! Gracias por ver el video.